Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. El mes de abril recoge importantes efemérides en el devenir histórico nacional. Hoy escogimos hablar de un cubano que el 20 de abril de 2022 cumpliría 99 años. La fecha marcará el inicio del programa conmemorativo del centenario del primer cubano en llegar al Polo Norte, calificado como el cuarto descubridor de Cuba y líder de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. La fecha marcará el enero de Cuba y líder de Cuba. La expedición en canoa del Amazonas al Caribe fue organizada por la Conferencia Iberoamericana del Quinto Centenario del llamado Descubrimiento de América, Descubrimiento Mutuo de las Culturas del Viejo y del Nuevo Mundo, con el objetivo de reeditar cómo pudo haber sido el verdadero descubrimiento del mar Caribe y de sus islas por las tribus prehistóricas de las cuencas del Amazonas y del Caribe. Fue integrada nuestra expedición por tripulaciones conjuntas de los países latinoamericanos y del Caribe para dar un paso concreto en la unidad de los pueblos de nuestra América. La expedición en canoa del Amazonas al Caribe duró un año. Recorrió más de 17,400 kilómetros y 20 países de las cuencas del Amazonas y del Orinoco y del Mar de las Antillas. Partieron en marzo de 1987 desde Misaguayí, un sitio ecuatoriano en las márgenes del río Napo, y llegaron a La Habana en junio de 1988. Este diálogo abierto tiene el privilegio de contar con la colaboración de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y de su vicepresidente Ángel Graña, amigo y colaborador de Núñez Jiménez. Lo que Núñez nos dijo todos antes de salir, sobre toda la parte cubana y después se lo dijo a todos, que estamos haciendo que los propios americanos estudien su país. No tengan que venir personas de Estados Unidos o de Europa a estudiarnos nosotros. Nosotros mismos nos estudiamos y vamos a empezar a hacerlo desde ahora. Eso nos lo dijo aquí en La Habana a los cubanos antes de salir y después lo dijo a todo el mundo allí. Y eso le llamaba mucho la atención a ellos porque ellos decían, por ejemplo, los biólogos, decían ahora vienen los biólogos de no sé qué edad y descubren un camaroncito y eso es el fenómeno del siglo descubierto por europeos que vinieron aquí a Brasil a descubrir. Ahora lo vamos a descubrir nosotros mismos y se descubrieron muchas cosas. Núñez escribió dos libros, los colombianos escribieron libros, brasileños escribieron libros, los peruanos escribieron libros, cada uno en su especialidad, en arqueología, en biología, etc. Y fue una maravilla de que América estudiaba por los pocos americanos. Comenzando la expedición, fue un terremoto, muy fuerte, pero muy fuerte. Y hubo quien le dijo a Núñez, oye Núñez, y Núñez le dijo, a veros, yo no obligo a nadie, yo sigo. Yo tengo una anécdota que un día, yo por la mañana, yo oye Núñez, mi hermano, como va a llover. Y él me dijo así, y la falta que hace, así que vamos. Ángel Graña acompañó a Núñez Jiménez en la expedición, un privilegio. Pero yo fui de las personas que siguió en la prensa la trayectoria de la canoa, de la expedición. Y a mí no se me olvida haber leído en la prensa aquel primer encuentro que tuvieron con los fenómenos de la naturaleza. El terremoto, la palizada en el río. Todas esas cosas fueron extraordinarias. Es algo que está recogido. Y es algo que está recogido con objetividad científica. Es algo que está recogido donde hay, inclusive, intervienen las preguntas que se le hicieron a los lugareños, a las personas que vivían en las márgenes del río, lo que vivieron esas personas. O sea que hay conocimientos de todo tipo. No se me olvida que estaban, esto es una anécdota, que estaban en una de las primeras actividades que se le hizo cuando ya ellos se lanzan a la navegación. Estaban en una unidad militar y estaban los miembros de la, o sea, los reclutas o no sé cómo llamarles, los que estaban allí jóvenes pasando tal vez el servicio militar, estaban en una actividad y estaban tocando ritmos, parece que de tambores. Y dice que ellos estaban marcando con el pie el ritmo y que no se dieron cuenta en llegar a un momento que estaban marcando con el ritmo de los tambores con el pie, pero que a su vez ya se estaba produciendo el terremoto. Eso tiene que haber sido extraordinario, una experiencia extraordinaria. Ahí iban miembros de, bueno, pues cubanos, ecuatorianos, después se les fueron sumando en el trayecto venezolano, peruano, en fin, dominicano, ya en el área del Caribe. Pero en ese momento tienen que haber los cubanos que no estamos acostumbrados a que tiemble la tierra de esa manera, a no ser los orientales. Tiene que haber sido extraordinario y muy importante además. Colaborador destacado de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe fue el gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, con quien Antonio Núñez Jiménez sostuvo una hermosa amistad. Con Guayasamín, que fue el que hizo la bandera esta, la bandera, eso, que fuimos yo y Núñez en el año 86 a un cumpleaños de él en Quito. Y entonces cuando estábamos en el cumpleaños le dijo a Núñez, te voy a, tengo dos sorpresas para ti. Primera fue llamarnos al señor que se llamaba, falleció también, Lenín Ortiz. Dijo, este señor es el que va a ocuparse de chequear y de, en la construcción de las canoas, que la van a hacer los indios amigos nuestros, en Misaguayí van a hacer la canoa de un árbol que se llama chuncho, que es muy bueno, muy perecedero, y va a hacer las canoas y él, y yo quiero que él vaya a la expedición. Dijo, dice Núñez, claro, si hace las canoas va a la expedición. Y fue el primero que prácticamente se decidió. Cumpliendo nuestra encomienda, los quichuas han comenzado la construcción de las canoas que utilizarán los expedicionarios. En esta labor, como en todas las de envergadura, participa toda la familia. La construcción se realiza en el mismo lugar de la selva donde cayó el tronco. En este caso, se trata de un árbol que ellos denominan chuncho, y que fue derribado hace diez años por un rayo. Lo primero es esbozar la forma. Después, ahueca en el tronco con gran cuidado, pues el grosor del fondo tiene que ser superior al de los costados. Solo así, la embarcación tendrá estabilidad al navegar. El próximo paso será la quema superficial con la finalidad de endurecer la madera. Las hojas verdes que ven aquí es para aventar, para que no se queme de golpe la canoa. Para eso utilizamos, ahorita están preparando las hojas los compañeros. Las grietas con el calor se acentúan, por eso las recubren con barro. La tierra es para pintar el filo, para que no queme mucho, ¿no? Y también para poner aquí en las rajaduras. El fuego controlado revestirá a las canoas de una capa de carbón que las aísla de la adultad y posibles placas. Con este primitivo procedimiento, logran alargar la vida de la canoa. Finalmente, hay que calafatearla. Resulta sorprendente ver cómo realizan esta labor de la misma forma que lo han venido haciendo desde hace siglos. De la efectividad de este proceso, hablan siglos de experiencia. Bueno, encontrarnos con Guayasamín, todo ese momento cuando nos llevó a Nuñamín al otro día del cumpleaños, yo tengo una sorpresa para ti. Y nos llevó al estudio de él, y ahí estaban llenos todos los bocetos de lo que iba a ser el distintivo de la canoa. Escoge, después que tú escojas, yo te voy a decir cuál es el que a mí me gusta más. Y yo le dije, no, usted me dice primero cuál me gusta más, y ese es el que va a ser, porque ese me va a gustar a mí seguro. Y entonces fue el que cogió Guayasamín, ese que está dedicado a Antonio, capitán de Canojas en el Amazonas. Que tengas un feliz, feliz viaje. Es todo un heroísmo el que estás haciendo esta unidad de América Latina. Esto es lo más importante de tu actividad. Este viaje es concebir al mundo nuestro, América Latina, como un solo país. Los países que recorresen por los ríos de América te dan esa posibilidad de unir a los pueblos de América. Feliz, feliz viaje. Gracias, mamá. La espeleología, la geografía y la arqueología son materias en las que Antonio Núñez Jiménez sentó pautas en nuestro país. Hay las razones por las que la Sociedad Espeleológica de Cuba y la Sociedad Cubana de Geografía le concedieron en 1995 la condición de cuarto descubridor de Cuba como continuador del quehacer de Cristóbal Colón, Alejandro de Humboldt y don Fernando Ortiz. A Núñez le llaman el cuarto descubridor de la isla de Cuba. Por supuesto, el primero, Colón. El segundo, Humboldt, que nos los mostró de una manera diferente. Bueno, el problema de la esclavitud fue muy importante. El otro fue, bueno, pues, Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, con toda la obra que hizo de las culturas en sentido general, en sentido general. No solo de la africana, los aportes, la antropología, no solo eso, sino de manera general. Y Núñez, bueno, pues, el hombre, han dicho que es el hombre que enseñó a la Cuba subterránea. Yo pienso que es más, que la enseñó de una manera muy completa, muy integral. Lo tengo que decir, ojalá yo tuviera la experiencia que tuvo Ángel Graña de haber acompañado como discípulo y después ya como compañero, por supuesto, a Antonio Núñez Jiménez. Pero tengo también, bueno, pues, algunas experiencias muy personales con la obra de Núñez Jiménez. Colón y Humboldt son unas autoridades importantísimas en la vida y en la obra de Núñez Jiménez. Eso no cabe duda. Yo siempre he pensado que Núñez Jiménez es un hombre del siglo de las luces cubano. Visto y extrapolado en el tiempo, bueno, pues, un hombre joven, casi un adolescente, Núñez empieza a incursionar en lo que es todo la Cuba subterránea. Ahí está presente Humboldt. ¿Cómo llegó Humboldt a la vida de Núñez Jiménez? Pues, por la inquietud de Núñez Jiménez de ser, bueno, pues, un explorador nato, una persona con una ansia de conocimientos grandísimos. Una de las primeras actividades que hace Núñez Jiménez de joven es ir a visitar la famosa cueva que Humboldt había estado, bueno, a principios del siglo XIX y, bueno, la fue a visitar con unos amigos y ahí ya hay un reconocimiento de la obra de un científico importante que marcó a Cuba en la geografía, en la historia, en la sociología, en la economía. Ahí están los patrones que Núñez va a seguir a través del tiempo. Yo recuerdo haber leído en un prólogo a una obra que es una joya, escrita por Núñez Jiménez, cómo Colón para él fue un presente, Núñez Jiménez cuenta que le regalaron una hucha, una alcancía, y ahí él iba depositando monedas porque tenía en mente hacer un viaje, un viaje como el de Colón y ahí está la canoa, pero a la inversa. La canoa fue, o sea, reeditar el viaje, no de Colón, aunque Colón estuvo presente, reeditar el viaje de los aborígenes, de los indios en el poblamiento de las Antillas y bueno, cómo pudo haber sido la traslación de... Ahí está Colón también. Colón es una autoridad muy importante en la obra de Núñez Jiménez. De hecho, escribió varios libros sobre Colón y yo creo que aquí en Cuba no hay un coleccionista de arte más importante que Núñez Jiménez sobre la obra de pintográfico o artística que hay de retratos de Cristóbal Colón. Un hombre de aventura, en el sentido mejor y más deslumbrante de la palabra, en los gélidos extremos del planeta, en las tundras en Rusia y en lo alto de los Andes en la América del Sur. Núñez siempre manifestó de que era hora que los latinoamericanos se pusieran botas de doce legua y que camináramos a estudiar nuestro propio continente y lo demostró en la expedición a la Amazonas. Una gesta científica de los últimos tiempos del siglo XX integrada por científicos latinoamericanos y caribeños. Eso le da mucha importancia ya que cuando se habla de expediciones siempre nos remontamos a las expediciones realizadas por internacionales, europeos, pero realmente esta expedición es netamente integrada por latinoamericanos y caribeños científicos investigadores de gran relevancia para nuestros pueblos. 190 libros y folletos, más de mil artículos periodísticos y 15 documentales integran la obra testimonial de Antonio Núñez Jiménez acerca de sus investigaciones sobre Cuba y América, todas disponibles para los interesados en la fundación que lleva su nombre. El ejemplo era el de Núñez. Núñez era el primero que se montaba en la canoa. Cuando decían, nos vamos, el primero que se montaba en la canoa y ya estaba con el remo, ya el segundo día ya todo el mundo tenía que estar ahí primero que Núñez y siempre Núñez era de los primeros que llegaba. Yo la verdad que el compañerismo, al principio cuando llegamos allí vimos a brasileños, colombianos, peruanos que ni conocíamos y esta gente, ¿quiénes son? Bueno, primero hubo un poco de distanciamiento, pero según pasaron los días nos fuimos uniendo más. Por ejemplo, los colombianos, una manera que hicieron para cogernos nosotros era el café. Ellos le llaman el tinto. Oye, ¿quieren tomarse un tintico? Ah, sí, sí, vamos a coger un tintico. Y entonces empezamos a tener acción y al final éramos hermanos todos. Y el viaje fue completamente... porque vaya, uno es compañero de... tiene sus compañeros, pero en esas condiciones de dormir en el piso, dormir donde encuentres, comer lo que hay, esas cosas así no es normal. Y entonces uno ve el compañerismo siempre y los cubanos siempre... y aparte recorrimos... En primeros, en un año celebramos un cumpleaños todos los que están presentes. Celebramos los cumpleaños de todos los participantes. Bueno, yo no, ya hay un momento que todos nos tienen miedo. Nosotros nos salió un submarino una vez, un submarino americano de pronto, así del mar de noche estábamos porque los americanos no nos dieron visa para ir a Puerto Rico. Y entonces viajábamos desde República Dominicana y nos dijeron la orientación que nos dieron que teníamos que... Nosotros siempre estábamos cerca de las costas para cualquier problema. Que no, que nos separáramos del... Teníamos que estar a no sé cuántas millas de la costa. Y nosotros aceptábamos todo porque los aviones americanos nos sobrevolaban. Tú los veías con las ventanillas, con las cámaras retratadas. Y de pronto de noche, como a la una de la mañana, salió un submarino de pronto, en medianoche. Y entonces Núñez le dijo a un puertorriqueño que iba, que hablaba perfectamente. Dile que somos la expedición en canoa del Amazonas al Caribe aprobada por la UNESCO y que nos vamos hacia República Dominicana. Y así fue. Él habló. Se dijo, ¿quiénes son ustedes? Porque pensaban en cosas de narcotráfico y eso, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Para dónde van? Y entonces él dijo, son mares. Y luego que el Núñez le dijo, y Núñez al lado de él. Y todo el mundo en la hora. Y entonces después, cuando estábamos en Bahamá, nos abordó un barco americano. Una lancha frontera nos abordó. De pronto llegaron con escopeta, con rifle, con todo. Daron sin avisar nada. Y entonces estábamos todos nosotros. Y nos dijo, Núñez, ¡eh, muchachos! Los que están jugando dominó, sigan jugando dominó. Los que están durmiendo, sigan durmiendo. No le hagan caso a la visita que hemos tenido. Y así hicimos. Y entonces ellos, cuando vieron que la gente seguía jugando dominó, como si nadie, todo el mundo seguía en sus cosas. Miraron, miraron. Se juntaron en la lancha y se fueron otra vez. Pero nos asaltaron. Nos abordaron. Nosotros sabíamos porque lo veíamos ser que Núñez decía, ese barco va a venir para acá. Y después veíamos la lancha que venía para acá. Y ese barco viene para acá. Y esa lancha viene para acá. Y esa lancha vino para acá. Pero bueno, Núñez, Núñez, un poco político, era muy tranquilo todo. Y lo trató, como si hubieran los más normales del mundo. Estábamos en aguas internacionales. A punto de eso fue que ahí mismo, terminándose de buscar, él bajó a la planta de radio y le transmitió a Lupe, que estaba aquí por la planta de radio. Fuimos atacados y salió en la prensa. Fuimos abordados por una lancha americana y por favor, que le transmita la preocupación de Cuba a Bahama porque nosotros supuestamente debíamos estar protegidos por Bahama. Y al otro día traíamos un barco de Bahama ahí al lado de nosotros para que nadie no... O sea, que también la cosa esa también surgió. Pero muy interesante todo. Muy buen compañerismo, muy buenas investigaciones. En unos países, un lugar maravilloso. Yo estoy loco por verlo, lo que pasa es que la edad ya no me acordó. Aunque he ido cerca, yo estuve... Por ejemplo, cuando se inauguró la escuela de Núñez Antonio Núñez Jiménez en Manaos, en Brasil, Núñez estaba muerto, fallecido. Y entonces Lupe me dijo, no, ve tu graña para que inaugures la escuela. Y entonces yo fui a Manaos a inaugurar la escuela. Y entonces, Manaos es una ciudad muy bonita porque Manaos es estos edificios grandes. Y después, cuando tú sales de aquí, ya es la selva ahí mismo ya. Y le dije al amigo que estaba ahí, que yo lo conocía ya, llámame a la selva para verlo aunque sea desde el carro. Y fuimos hasta donde se terminaba la ciudad y comenzaba la selva ahí. Pero es muy interesante. Y la selva es muy interesante. Es muy interesante todo. Leda, la bióloga, la famosa Leda Menéndez, la que trabajó tanto con... Fue... Y ella estaba maravillada con todo lo que había ahí de la fauna. Cosas que... Ni en los libros muchas cosas había... Un grupo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pienso que Núñez Jiménez sigue siendo una figura del siglo de las luces. Ahorita se hacía mención a Jelgraña, a esta, a cómo se confeccionó esta sala que es una maravilla, es una maravilla. Ojalá los estudiantes de la universidad de geografía lo trajeran aquí y le hicieran un recorrido por la fundación y por todas las cosas que hay en ella. Esto está concebido como el gabinete de un científico, como el gabinete... Bueno, como empezaron los museos en sus orígenes que se le decía gabinete de curiosidades. Esto no es un gabinete de curiosidades, esto es un gabinete científico. O sea, está la obra de Núñez, pero la obra de un colectivo de autores también y de personas que lo acompañaron a través de su vida. Esta, específicamente donde estamos ahora, es la sala de la canoa. Y bueno, una maravilla, lo que hay aquí es una maravilla. Allá atrás está el recorrido que hizo la canoa, que fue una expedición que se planificó y que tuvo su desarrollo para conmemorar el encuentro de las dos culturas, de los dos mundos, o sea, cuando el quinto centenario. En Cuba se celebraron, se conmemoraron los centenarios anteriores, pero este fue trascendental, este fue a nivel, a escala mundial. A escala mundial y bueno, muy importante para los latinoamericanos y para el área del Caribe. Era demostrar la cultura, las posibilidades de conocimiento de la selva, integrar a los científicos y no solo los científicos, la expedición de la Amazonas del Caribe incluyó, por supuesto, botánicos, zoologos, casi todas, geógrafos, casi todas las disciplinas de la tierra, pero también incluyó artistas, a pintores y también incluyó, a mí me llamó poderosamente la atención saber que en la expedición iba un poeta, un poeta puertorriqueño, o sea, que también ahí vemos un hombre, a un hombre del siglo de las luces, donde confluyen una serie de elementos que son muy importantes para la cultura, es como si fuera, Núñez Jiménez cogió todos los elementos que conforman la cultura y los metió como si fuera en una cotelera así y los revolvió y sacó algo muy importante para los cubanos, para los latinoamericanos y para el mundo. Mucho nos queda por decir acerca del científico y revolucionario cubano Antonio Núñez Jiménez. Para conocer otros detalles de su biografía y de lo que será el programa conmemorativo de su centenario, les invitamos a un próximo diálogo abierto. Muy buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.